Listo, voy a ir borrándolo de este lado. Por ven, es el otro elemento que vamos a ver. C, L, L, O. Sí, pero vamos a hacerlo por este lado, ¿listo? En este lado. Cloro y oxígeno. Lo pongo aquí arribita, ¿listo? Entonces vamos a ver dos, vamos a mirar dos ejemplos parecidos. Como el que acabamos de ver, el Cl2, el cloruro de oxígeno y el agua. ¿Listo? ¿Me escuchan, me escuchan? Listo. Entonces, chicos, ¿qué pasa con ustedes? Es que no sé por qué está molestando tanto el internet hoy. Entonces, vamos primero con... No, se me escuchó más o menos de por todo. Vamos a trabajar el cloruro de oxígeno, ¿listo? Entonces, en su tabla periódica... Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a separar los elementos. Es decir, cloro, cloro y oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántos electrones de valencia tienen cada uno? Miren ahí, en su tabla periódica. Cloro tiene siete... Y oxígeno tiene seis. Oxígeno tiene seis. ¿Cuál era? ¿Cuánto era? Tiene siete y oxígeno tiene seis. Listo. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? Veinte. Veinte. Y entonces, ¿este veinte qué es? Ese es... ¿El número que representa la cantidad? Esos son los electrones de valencia. Exactamente, el número de electrones de valencia es el cloruro de oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántos electrones de valencia requerimos en cada uno de estos para completar la ley del octeto? ¿Cuánto? Ocho. Ocho. Ocho, ¿no? Ocho. Ocho. Ocho y ocho. Ocho en cada uno, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? Veinticuatro. Veinticuatro. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Restar. Restar. Restar, ¿qué? Veinte menos veinticuatro. Venticuatro. Menos veinticuatro. O veinticuatro menos veinticuatro. Menos veinticuatro. Es... Este número Menos este número. Cuatro. 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 ¿Qué es este 4? Es el número de electrones para completar la ley del octeto. Sí, pero ¿dónde van a estar estos 4 electrones? Esos son los que van a ser en enlace. Exactamente. Esos van a ser los 4 electrones de Valencia que van a ser un enlace. Es decir, dos pares de electrones van a ser nuestro enlace. ¿Cierto? Entonces, dibujamos la molécula. Entonces, la molécula nos dice que son dos átomos de cloro y uno de oxígeno. Siempre en la parte central vamos a poner el que está solo. ¿Listo? Entonces, en este caso sería oxígeno, cloro y cloro. ¿Cierto? Sí. Entonces, me dice que 4 electrones van a estar formando el enlace. Entonces, ¿cómo ubicaríamos esos 4 electrones? Serían 2 al lado, 2 a otro lado, 2, 4, 6. Ya, ahí para hacer un enlace. Y acá hay otro lado. Ahí. Bien, van 4. Arriba del... Espera, espera, espera. Entonces, estos 4 electrones que están acá, van a ser estos 4 electrones. Sí, pero... ¿Cierto? Chicos, apaguen los micrófonos, el que tenga el perro de fondo, principalmente. Gracias. Entonces, 4 electrones, 2 pares de electrones que van a ser estos mismos. Son los que están formando el enlace. ¿Listo? Ahora, si ya ubicamos 4 electrones y tenemos 20 en total, ¿cuántos electrones nos faltan por ubicar? 16. 16, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a ubicar? Vamos a poner 2. 2 arriba. 4. 2 abajo. 6. Otro 2. 8. 10. 12. ¿Cierto? ¿Qué nos faltaría? Y acá... Nos ponen arriba y abajo. En el oxígeno. En el oxígeno, no. ¿Cierto? Entonces, ahora si miramos ese elemento, ¿estará cumpliendo la ley del octeto? Sí. Sí, señor. Si tapamos, 8 electrones. Si tapamos, 8 electrones. Y si tapamos, 8 electrones. Entonces, acá se está cumpliendo la ley del octeto. ¿Listo? Por tanto, esa es la forma de la estructura de Lewis de este elemento. Pueden ponerla con puntos, con X. Eso ya es decisión de ustedes. ¿Listo? Pero bueno, hagámoslo con puntos y con X para diferenciar dónde están los átomos, los electrones de valencia de cada uno. Los electrones de valencia de cloro los vamos a poner con puntos. Dos puntos, dos puntos, dos puntos y dos puntos. Y el puntico de acá, que lo que nos significa es que son 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia. ¿Cierto? ¿Alguna duda con este elemento? ¿Con esta molécula? No. Listo. No, señor. Un minuto para que contiene este ejemplo y vamos con otro ejemplo. Otro, para irle poniendo un poquito más de complejidad. Un minuto para que contiene este ejemplo y vamos con otro ejemplo. Un minuto para que contiene este ejemplo y vamos con otro ejemplo. ¿Listo? No, profe. Listo. No, profe. No, profe. Un minuto más. Yo ya lo copié. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Lo Lo primero que tenemos es que lucir a las demás como envidiosas. ¿Qué le pasa? ¿Separarnos este trofe? Mira, la persona que está con el micrófono activado hablando de fondo termine. Gracias. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Separar los elementos. Separarlos. Separarlos. H, H y O. ¿Cuántos electrones de valencia tienen cada uno? Ocho, ¿no? No. El oxígeno tiene seis. El oxígeno tiene seis. Hidrógeno uno. El hidrógeno uno. Venga. Bien. ¿Cuánto nos da eso? Ocho. 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 Ahora tenemos que buscar los números de electrones de valencia para completar la ley del octeto. ¿Cuántos electrones de valencia requiere el hidrógeno para completar su configuración electrónica? Siete. Uno. Siete. En total. Siete. Uno. No, profe. Necesita uno. Pero, ¿cuánto necesita en total? Si este necesita ocho. 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 ¿Por qué uno? Apaguen los micrófonos. Listo. Acuérdense lo que yo les había dicho ahorita, chicos. Primero, chicos, les voy a dar una recomendación a todos. Por favor. Principalmente a esa persona que activa los micrófonos y tiene muchísimo ruido de fondo. Si esos ruidos siguen así, es difícil que tanto la persona que tiene los ruidos atrás como los que están aquí puedan entender. O porque le ponemos cuidado al ruido, o no sé. ¿Sí? La persona que tiene ruidos de fondo, intente aislarse. ¿Sí? Entiendan, chicos. Esperen un momentico. Voy a parar la grabación un momento. Ahora sí que ya empezó la grabación. El hidrógeno, yo al principio, yo les puse acá el ejemplo. ¿Con cuántos el hidrógeno podría completar su configuración electrónica? Con uno. Con uno, sí. Que yo les dije que era uno, ese. ¿Cierto? ¿Cuántos electrones le caben a ese? Dos. Uno. Dos. ¿Cierto? Es decir, ¿cuántos electrones necesita? O sea, ¿con cuántos electrones el hidrógeno completa su configuración electrónica? Con dos. Con dos. Con dos. Exactamente. Con dos. ¿Listo? Entonces, dos, dos. ¿Y el oxígeno? Ocho. Ocho. ¿Listo? Ocho. ¿Cuánto tenemos ahí? Doce. Doce, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos electrones van a ser el enlace? Cuatro. Eh, doce. El enlace, el enlace, Camila. Cuatro. 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 ¿Por qué cuatro? ¿Por qué cuatro? Porque tenemos que completar doce electrones para completar el octeto o completar la configuración electrónica del agua. Pero solo tenemos ocho. Pero solo tenemos ocho. Entonces, para mirar cuántos tenemos que tener en enlace para completar, se toma este valor y se le quita este de aquí arriba. Y eso nos da cuatro. Cuatro. ¿Listo? De hidrógeno tenemos dos, de oxígeno uno. Entonces, ¿cuál pondríamos en la mitad? El oxígeno. El oxígeno. ¿Listo? El oxígeno. Y a un lado, pues, realmente, si en algún momento llegamos a alcanzar a ver geometría, geometría molecular, pues, realmente este va así. Pero, pues, en este momento vamos a ubicar el agua de esta manera. ¿Listo? Ah, bueno. Y ubicamos los hidrógenos. Hidrógeno uno e hidrógeno dos. ¿Cierto? Cuatro electrones. Es decir, que si dividimos esto en dos, tendríamos dos pares de electrones para ubicar, ¿cierto? Dos pares de electrones que van a ser los enlaces, ¿verdad? ¿Y dónde irían los enlaces? Uno acá. ¿Y otro? Acá. En el otro extremo. ¿Listo? Si a este ocho le quitamos los cuatro electrones, ¿cuántos electrones nos harían falta por poner? Cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro. Exactamente. Porque de ocho electrones de valencia que tenemos en total, ya pusimos cuatro. Nos faltan cuatro. ¿Dónde irían esos cuatro? En los mismos extremos. En cada hidrógeno. En el hidrógeno. Alguien dijo por allá al fondo algo, ¿qué? En el hidrógeno. ¿No? No, pues no se hacen dos enlaces. Dos enlaces como hicimos ahorita. Arriba del oxígeno. En el oxígeno, profe, en el oxígeno. Exactamente. Sí, en el oxígeno. Arriba del oxígeno y abajo del oxígeno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que en el hidrógeno ya está la ley del octeto porque solo se pueden poner dos. Dos en el oxígeno y en el oxígeno se pueden poner ocho. Muy bien, muy bien. Vamos a ponerlo con punticos y con X. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. Así, ¿cierto? Mientras que el oxígeno, ¿cuántos tiene? Ocho. Electrones de valencia. Ah, cuatro. Seis, seis, seis. ¿Cierto? Entonces, observemos. Tapemos el oxígeno y estos dos y estos dos de arriba no están formando ningún enlace. Son electrones libres del oxígeno. Es decir, si los tapamos, cada hidrógeno está cumpliendo su configuración electrónica, que es dos. ¿Cierto? Sí, señor. Si tapamos los hidrógenos, hay ocho electrones de valencia, ¿cierto? Entonces, es decir, que fíjense como acá se cumple la ley del octeto. Entonces, para que tengan en cuenta, en el hidrógeno no se buscan ocho electrones de valencia, sino que se van a ubicar dos. ¿Listo? Copian este ejemplo y les voy a poner un ejercicio. Yo no entendí este. ¿Quién habló? Caterina. ¿Cuándo entendiste? ¿Este es el agua? Sí. Mira, Caterina. Es que lo que pasa es que lo que yo les dije al principio. El hidrógeno, por configuración electrónica, si hacemos su configuración electrónica, va a ser uno, ese uno. ¿Sí? Porque solo tiene un electrón, ¿verdad? Y su capa sería solo una, ¿cierto? Por tanto, máximo, lo máximo que le caen de electrones al hidrógeno son dos. Porque a ese solo le caen dos electrones. No es como los otros elementos que 2S2, P6, etc. No. A este solo le caen dos electrones de valencia. ¿Listo? Entonces, el hidrógeno no tiene que completar el octeto con 8, sino que con solo dos electrones de valencia ya está equilibrado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con el agua? Con el agua, como tiene un solo electrón de valencia, necesita completar dos en cada uno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a hacer su electrón, no lo va a hacer, sino va a compartir su electrón de valencia con el oxígeno. Y este también. Entonces, espérense, los ubico aquí a los lados, a ver si de pronto así... El oxígeno tiene seis electrones de valencia. Y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. ¿Cierto? Es decir, aquí el hidrógeno, con los enlaces que está formando, ya está completando su configuración electrónica. Porque fíjate que si quitamos esto de acá, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno? Dos. Dos, ¿cierto? ¿Y cuántos necesita para estar en equilibrio? Dos. Dos, ¿cierto? Entonces, tiene un electrón del oxígeno y un electrón del hidrógeno. Y con esos dos, él ya está cumpliendo su configuración electrónica o su ley del octeto. ¿Listo? Y a su vez, él está compartiendo su electrón de valencia. ¿Para qué? Para que el oxígeno pueda completar su ley del octeto. Si tapamos los dos hidrógenos, ahí podemos contar ocho electrones de valencia. ¿Listo? Para que el oxígeno pueda estar estable. ¿Sí? Sí, señor. Ya entendí. Vale. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a ver cómo les va con el siguiente. Van a intentar hacerlo. Es un ejercicio un poquito más complejo, pero pues vamos a ver cómo les va. Bueno, no es tan complejo realmente. Háganlo ahí en el cuaderno a ver cómo les va antes de que se acaben los 10 minutos que nos quedan. Dónde está el próximo. No es tan complejo. Se un ejercicio un poquito más tarde. No es tan complejo. Dónde está el próximo. Se un ejercicio un poco más. No es tan complejo. Bueno, no es así. Bueno, no es tan complejo. Gracias. ¿Quién dijo ya? Angélica. Listo, Angélica, ¿cómo empezamos ahí? O bueno, en general, ¿cómo empezamos acá? Profe, pues si quieres, le muestro. Bueno, ponlo en la cámara. Espérame, que no te encuentro. Listo. A ver, Angélica, no veo allá. Listo, pero ¿dónde está el dibujo? ¿La estructura dónde está? Ah, ok. Pero, no. No, 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 no. Fíjate que en tu dibujo, ¿qué está pasando? Tienes un carbono y un hidrógeno. ¿Y cuántos carbonos y cuántos hidrógenos hay ahí? Son dos de cada uno. Son dos de cada uno. Dos de cada uno. Entonces, por tanto, tu imagen no, o sea, tu dibujo no está bien. Ya vas a ver por qué. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo se ubica ahí? ¿Normal? ¿Por qué ponemos C-C-H-H o C-H-C-H? Vamos a ver. Primero. Profe, yo creo que ya lo tengo. Pues yo también ya hice el procedimiento. Me calcó el dibujo. Pues yo tengo el dibujo, no sé si como quiera. A ver, Camila. Yo creo que lo tengo. Espera, espera, espera. Espera. Sé que me enredo un poquito. ¡Rápido! Y nos quedan seis minutos. Yo creo que es así. Yo no sé. Me compré un poquito. Así. Pues. Pues podría ser. Sí, podría ser una forma. ¿Es que hay diferentes formas de hacerlo? Espérate. Vamos a ver. Es que no se nombre. Camila. Pero ahí le quedó mal porque es 14 menos 16 y es... Vamos a ver en qué parte está mal. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Seis. 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 ¿Y el hidrógeno? Uno. 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 ¿Cuánto da eso? Catorce. 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 Catorce, ¿cierto? Espérense en un segundito. ¿Profe? Señor. Profe. Señor. Señor, señor. Es que acá... Es que los electrones de valencia del carbono son 4. Sí, 4. Son 6. Exactamente. 4. Eso estaba confirmando yo. Son 4. Estaba mirando yo en toda la periódica que no tenía la mano. Son 4 electrones de valencia. Porque están en el grupo, están en el grupo 14. ¿Listo? 4, 4, 8 y 2. 10. ¿Cuántos completan? Con 8. Con 8. Con 8. Con 2 y con 2. ¿Cuánto nos da eso? 20. ¿Cierto? 20. 20 menos 10. 10. O sea, son 10 enlaces que van a ver. Yo tengo 10. Son 10 electrones que van a estar... Camila, espera. 10 electrones que van a estar enlazados. ¿Cierto? Vamos a poner en la parte central los más electronegativos, que en este caso son el carbono. Entonces, carbono y carbono. ¿Listo? Y a los extremos vamos a poner el hidrógeno. Ah, correcto. ¿Listo? El hidrógeno y el carbono... El hidrógeno está estable con... Bueno, acá tenemos 1, 2, 3... Y 4. Pero no van a poder estar ubicados así. Van a estar ubicados de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque este... Ahí ya queda estable el hidrógeno. ¿Cierto? Ahora... Acá ya está estable. Tenemos 2 y 4 pares de electrones. Digo 2 pares de electrones. O sea, 4 electrones. ¿Cuántos nos hacen falta? 6. 6. ¿Y cuántos electrones libres vamos a tener? 10. 10. 10 menos 10. 0. ¿Cuántos electrones libres vamos a tener? 0. Entonces, todos van a estar enlazados. ¿Listo? Entonces, nos faltan 6 electrones. Y como estos ya completaron, ¿quiénes nos faltan? 1. El carbón. ¿Ven? ¿Ven que acá hay 6 electrones? Digo... Pues la forma que yo hice que está mal, ¿cierto? Sí. Por eso te decía... Así no se explota ahí el cerebro, profe. Fíjense. El hidrógeno, completa. Carbono número 1, completa. Carbono número 2, completa. Hidrógeno... Con puntos. Completa. Con puntos. Listo. Pero sin hidrógeno. No, con hidrógeno también. No, sin hidrógeno. Va a ser X. Y este va a ser punto. Este carbono de acá va a ser punto y este carbono de acá va a ser X. Entonces, punto, punto y punto. Fíjense. 4 electrones de valencia que tiene este carbono. Ahora completa... Con los 3 de este de acá. Y este... Fíjense. ¿Listo? Este hidrógeno de acá tiene una X. Y este hidrógeno de acá tiene un punto. Fíjense. Este carbono tiene puntos y este carbono tiene X. Entonces, acá tiene un electrón de valencia que está compartiendo con este carbono. ¿Cierto? Para este hidrógeno completar su configuración electrónica. Este carbono tiene 1, 2, 3 y 4 electrones. Comparte 1, 2, 3. ¿Cierto? Que ya serían 6 electrones. Con este carbono. Y comparte con este. Este hidrógeno le comparte su electrón de valencia a este. Y este le presta a este. Uy, me escucho. Se fue a mí o a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, profe. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Este hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. ¿Lo ven? Sí. ¿No se va a acabar la clase? ¿Vuelvan a entrar al mismo link y hacemos los últimos 10 minuticos para explicar este ejercicio. ¿Listo? Vuelvan a entrar al mismo link, porfa. No, pues lo digo que te iba a clavar el... Se iba a clavar el... De una vez, de una vez, de una vez. De una clase. Sí, pero de una vez metámonos así.